¿Qué pasa con la estación de trenes St. Pancras de Londres? El cual se mantuvo abierto incluso después de los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Mientras tanto, en Frankfurt, Alemania, autoridades del aeropuerto pusieron a disposición de los pasajeros varados más de mil camastros, mismos que fueron utilizados en su mayoría la noche del jueves. El volcán del glaciar Eyjavjallayokul comenzó a eruptar el pasado miércoles por segunda vez en un mes, formando una enorme columna de ceniza que alcanzó los 11 kilómetros de altura, la cual se esparció hacia el sudeste de Europa. La ceniza volcánica contiene pequeñas partículas de vidrio y piedra pulverizada que pueden dañar motores y turbinas. El suceso llegó hasta la Ciudad de México, en donde varias familias, la mayoría de vacaciones, tendrán que esperar a que se aclare el cielo europeo. Científicos indican que las cenizas no representan ningún riesgo a la salud debido a que se esparcen a grandes alturas. Un vulcanólogo islandés señaló el jueves que la actividad del volcán parece intensificarse. De continuar, la ceniza podrá causar problemas al tráfico aéreo durante seis meses de manera intermitente.